¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Les traigo donde ver el partido del Mutagua vs El Vida en un partido muy emocionante de la Liga de Honduras. En este partido, como todos saben, puede hacer muchas cosas y será el último partido de la jornada. Uno de los partidos más emocionantes de estos dos partidos serían el partido de Victoria y el partido de Real Sociedad y el partido de Lobos que estarán peleando quien desciende. Bueno, vamos a ver qué pasa en este gran partido. Si el partido del Vida está de último lugar con tan solo 10 puntos o el equipo del Mutagua que está haciendo las cosas muy bien y está en el segundo puesto. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Estos dos equipos se han enfrentado anteriormente y estos equipos el Mutagua ha sacado gran ventaja en los últimos partidos. Bueno, como todos saben, esta jornada se jugará todos los partidos a la misma hora. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Este partido se jugará a las 3 de la tarde hora de Honduras. Bueno, ojalá que gane el mejor en la cancha. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por Canal 5 y TBC Deportes. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Sería hasta un próximo video.